El doctor José Antonio Vázquez manifestó que es una preocupación que los embarazos en adolescentes continúen incrementándose en el país y la mayoría de estos casos se dan en zonas alejadas. En nuestro medio nosotros nos encontramos en toda el área geográfica de Nicaragua, y más en las zonas un poco alejadas, niñas cuidando a otro niño. Eso es, es lamentable. Se están embarazando en temprana edad, donde sus genitales reproductivos muchas veces aún no se han desarrollado. Vemos que ellas quedan en estado de condición de salud un poco lamentable, por decir algo con anemia severa, y el bebecito ya de hecho nace con retardo del crecimiento, se quedan pequeños. Salen con problemas adicionales en su estado psicomotor, en esfera de atención. Son niñas que no asisten a los controles prenatales, no toman hierro, no toman las debidas medidas que deben de tomar. Y fundamentalmente la idea es de que no se debe y tenemos que evitar mediante la información, mediante la educación, que tiene que llegar a las diferentes esferas, porque es una niña que se está embarazando. Es una adolescente que se está embarazando. Y si nosotros nos acordamos de nuestra legislación, se llama violación. Vázquez afirma que en diferentes territorios, sobre todo en la costa caribe, se da mayormente estos casos, por lo que se deben de implementar políticas de protección y disminuir el flagelo de embarazos en las adolescentes. Niñas que estamos hablando, menores de 16 años y mayores de 12 años embarazadas, cuidando ya a un bebé en que sus condiciones están críticas, y aún se le hace más crítico porque quedan solteras, sin un sustento de ayuda del padre, porque se embarazan y quedan solas. Y es lamentable, es lamentable ver que las necesidades de hecho ya de ese niño ya vienen marcadas para toda la vida, y eso es lo que debemos de tratar de revertir en salud en primera instancia en nuestra población nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.